¿Qué tal amigos? Y venimos una vez más a sus segmentos subversivas. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante y vamos a estar hablando de un video que se ha hecho muy viral en las redes sociales que titula Un violador en tu camino. Y para ello estamos con Tefi, bienvenida como siempre, y con Ani, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias, Cami. Y bueno, introduciéndonos al tema, es importante, ¿no? Decir que este video, bueno, este himno en realidad, fue creado por un grupo colectivo de mujeres feministas llamada La Tesis, que bueno, fue en protesta en contra de los abusos que hubo en este país por parte de los carabineros de ese lugar. Y bueno, también, chicas, es importante comentarles que se ha estado criticando bastante las protestas estas, pero que además se piensa que solo con bloqueos, con marchas y huelgas de hambre se puede protestar, pero eso es una manera nueva de hacer protestas. Algo muy importante que detallabas, ¿no? Es que si bien se ve una manera de protesta, están viéndose mucho, ¿no? Tanto en redes sociales, en la misma sociedad actual, nuevas formas de protesta en el sentido de que, en este caso, feministas quieren ser escuchadas ante un abuso que se está cometiendo y una violencia hacia las mujeres. En este sentido, pues la manera de crear una canción, pero no solamente una simple canción, en el sentido de que esta fue creada por una de las mujeres que sufrió una violación, ¿no? En el sentido de que impulsa y también genera y apoya más que todo a que víctimas de violaciones, pues denuncien a sus agresores. Estoy cayendo a un punto también bastante importante respecto a este hino creado por estas mujeres. En fin, el contenido como tal, en la letra, yo creo que me llama mucho la atención que dice el violador eres tú, pero además la culpa no era mía de dónde estaba y cómo estaba vestida. Y en lo personal, chicas, creo que explica muy bien porque hay mujeres que estamos, digamos, en discotecas, en lugares públicos y recibimos agresiones por los hombres. Nos están piropeando, nos están mirando ahí. Hay gente que dice, ah, no, es que ella ha provocado. Entonces, será nuestra culpa recibir ese tipo de acoso. Como tú lo mencionas, la letra es bastante fuerte y es sumamente interpeladora además porque dice el violador eres tú y señala a un Estado, a los policías, a los jueces, a una sociedad que normalmente hace de la vista gorda frente a estos casos de violencia, de feminicidios, de violación a las mujeres. Creo que el tema es bien importante, es bien interesante analizar este video porque como inició, como estaba ideado en Chile, tiene muchísimos simbolismos. Por ejemplo, el hecho de que ves muchas de las mujeres están vestidas de diferente forma pero algunas como si estuvieran yendo a fiestas, otras normal, otras con tops y es porque quieren hacer ese énfasis en que no importa cómo estés vestida, nadie puede violentarte. Es todo un performance que es una protesta diferente, interesante, donde está interpelando, se ha vuelto viral en todo el mundo y lo interesante igual es que en cada país se lo han apropiado. Acá se ha hecho, en La Paz se ha hecho hace un par de semanas y se cambiaba la letra también, ¿no? Se decía, por ejemplo, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía ni en Sencata ni en Vila Vila, haciendo referencia a las mujeres que también han sufrido estos actos de violencia en Vila Vila con las mujeres en Potosí, en Sencata con muchas mujeres, personas que incluso han muerto, ¿no? Como tú bien decías, Tefi, el índice de violencia ha ido aumentando en nuestro país a nivel internacional también y peor con estos eventos políticos, problemas políticos que ha habido en otros países, igual se han estado viendo tipos de violencia a mujeres y a hombres también. Entonces, Andy, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de violencia y sobre todo el machismo? Yo creo que este tema, y más que todo de la problemática social, que es la violencia ante la mujer, es un tema que debe ser tratado desde la conciencia social, en el sentido de que si bien estamos nombrando que existen movilizaciones, que sí se hace el uso de, no sé, de la represión ante esto, también existen revoluciones o algo pacífico que se hace, pero de una manera que de verdad incida en la sociedad, o sea, que de verdad el mensaje sea cual fuese, en este sentido llegue, pero que también ponga un alto a esto, ¿no? No solamente decir, ok, es algo que pasa día a día, hay casos que se conocen y hay también casos que aún no se conocen. Entonces, ver esta problemática desde el factor incidente que llega a la conciencia social, no solamente de las víctimas, sino de nosotros que somos parte de esta problemática. Y claro, algo que también ha llamado la atención ha sido que el video ha sido parodiado, o sea, burlado por un grupo de futbolistas de América Sub-17, que han hecho una parodia de este video que para mí en lo personal no es ni nada, nada chistoso, es alguna exigencia que se está pidiendo y que es justa. ¿Por qué el video ha sido causado, o sea, ha sido burlado? ¿Y por qué ha sido tan viral, Tefi? Bueno, a mí en lo personal me da muchísima pena y no llego a veces a comprender cómo puedes burlarte de una situación, una denuncia tan fea como es esa. La denuncia que se está haciendo con esta canción, con este himno, es de una víctima de violación. Una víctima de violación que podría haber sido una niña, que podría haber sido una mujer adulta, que podría haber sido esta soltera, casada, que podría haber sido tu madre, tu hermana, tu hija, tu amiga, tu compañera, tu vecina, que las hay. Que hay muchas mujeres que conocemos que han sufrido algún tipo de violencia y esta es una de las peores, ¿no? La violación es algo que te queda marcado de por vida y es ese miedo que vivimos como mujeres, entendemos ese miedo de que no solo si estás caminando una noche por la calle y se aparece un hombre, no solo te puede asaltar, como le pasaría a un hombre también, obviamente, pero también te pueden violar. Son cosas bien complicadas y la verdad es que yo sí quisiera apelar un poco al sentido de empatía que deberíamos tener un poco las personas para entender que esto no es cualquier cosa para hacerse la burla. Es algo que a muchas mujeres incluso les cuesta denunciarlo, lo callan porque es algo que te traume, que te marca. Pero más allá de eso, lo que a mí me ha encantado de esta, y creo que es a forma de conclusión, me ha encantado mucho de esta protesta, ha sido cómo se nos ha quedado a todos, con memes, con lo que sea, la canción se nos ha quedado grabada y se nos está metiendo poco a poco en la cabeza que nunca va a ser la culpa de la víctima. La culpa siempre la va a tener el violador. Que no importa dónde estés, cómo estés vestida, que no importa qué estés haciendo, cuántos años tengas, no importa nada, la culpa siempre va a ser del violador y no de la víctima. Entonces creo que eso es algo que tenemos que empezar igual a meternos dentro de nuestra cabeza, de nuestra conciencia. Claro que sí. Y ya para cerrar, es importante aclarar que con esta canción no se quiere generalizar a todos los hombres como violadores que tú eres. No, no. Pero de alguna forma el silencio y quizá la burla que han hecho respecto a este pedido tan justo por parte de las mujeres es una forma también de ser cómplices de la violencia. Así que no seamos cómplices de ninguna violencia, ya sea psicológica, física, sexual. Seamos responsables, ayudemos a denunciar, a dar el valor. Sé que es difícil, pero hagamos y hagamos que esto sea totalmente diferente. Con eso quería cerrar, chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, chicas. Y contigo nos vemos la próxima. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía.